Hola que tal chicos y chicas, les hago GanesaGamer y bienvenidos a un nuevo video de Legends of Runeterra En el episodio anterior comenzamos lo que sería nuestra expedición Tenemos una victoria, verdad? Luego perdí una y gané la anterior que jugué Pero no la pude grabar, estaba muy muy buena Este, contra una fiora Y elusión Y estuvo muy muy lástima que no lo pude grabar Pero bueno, aquí estamos, vamos a intercambiar algo Un celular, otra, tres más Para seguir, bueno Espero que no haya cometido un error Y espero estar grabando Vale, tenemos un Gareth, Gindamer Ah no, mentira, Gareth Zed y Yasuo Yasuo, podemos dejar este Este lo quitamos Este lo podemos dejar, quizás Si Ocho y dos, ok Y un seis, bueno Ahí más o menos las cartas Invocamos A ver, atacamos Ok Vamos Vamos a jugar el lobo Que le invoca Esto es lo que no me gusta Le invoca una lieve De uno más uno Y si no invoca nada Pues me quedo Le ataco y me quedo a tres uno Pero bueno Es una unidad De coste dos Que tiene tres más dos Yo lo voy a atacar Para que no me ataque con eso En la próxima No sé si lo Eso es War o no Pero Hasta que no vea lo contrario Ok Le puedo dar esto O puedo invocar a este Voy a lanzar el hechizo Lástima que no tengo a este Seis, cuatro Para resistir a este Y lo mato Me va a omitir Obviamente Porque yo lo mato Tenemos a Lutz Tenemos a este A esta carta con ilusión Y también tiene ¿Cómo se llama? Aguante, ¿no? Vale, vamos a ver Que me invoca Y ahí vemos Un tres más tres Obviamente voy a atacar con este Que no me lo puedo bloquear Tres más tres Este es Demacia A ver A este Le matamos ¿A cuál? A esta Vale, ¿qué va a hacer? Nada No No sé cuál fue el miedo Pero bueno Quién sabe qué tiene ahí Ya sé que tiene un hechizo Con que me puede Contrarestar cualquier jugada Comida para Demacia Vale Tenemos una unidad Dos, tres Con seis, uno más uno Al aliado que apoya esta ronda Vale Yo voy a hacer lo mismo Robo un hechizo Ok Puedo también convocar a este Ok Me voy a atacar con todo Me voy a atacar con todo ¿Qué podemos hacer acá? Bueno Lo que podemos hacer acá No mato a este Para nada O sea Le podemos Lo que podemos hacer Es esto Que nos despeinan las plumas Un reto delicioso No sé qué es ahí No sé qué es ahí No me dio tiempo de pensar Debí haberle Sí Bueno Prepara el ataque Mira Vale Vamos a atacar de nuevo No, tengo que atacarla con esto Quitarle esto Y que me ataque Y que me ataque Dos puntos Y ya Bueno Creo que No sé Me faltó Demasiado para mí Me faltó Pensar rápido 8 más 4 Que loco No, vamos a dar esto Para Para última ronda Ha sido un largo camino Hasta aquí Tengo que Tengo que bajar El 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 Netzo A 10 Wow Muy buena Esa carta Menos mal No le metí Esto Demacia prevalecerá Demacia prevalecerá Vale En la última ronda Puedo convocar a Teguindamar Y ver qué hace Wow Tiene por Demacia Vale Algo está Algo tiene ahí Que me va a desbaratar En la próxima ronda Creo Hay que estar pendiente ¿Qué está haciendo? Retirada La madre Comida para Demacia Vale Podemos Bueno Es para defender Metemos a Kingdom Earth Vuelo Un combate Por Demacia Voy a tener Que defender Siento el Chisporroteo Defender Lo más que pueda No se puede luchar En ayunas Uy Que desgaseadito Ocho 6-4 No Mi espada Te hará caer Me Por 2-4 Un combate 2-6 Cuidado 2-7 1-4 2-7 Vale ¿Qué puedo hacer acá, eh? Edita la siguiente cantidad de daño que recibe la unidad Durante una ronda ¿Qué? Es que no sé si tiene retirada Y si le doy esto, no sé ¡Bien! Bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo Esta partida Dale a me gusta Dejame tu comentario y suscribirte a mi canal Para más contenido También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales ArrobaNeseGamer Y nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao!